Son un chico nomad, me han gustado Y yo les pregunto a ellas ¿Quieren vuelta mi compadre? Ahí está Está bueno, está bueno Fíjense Si me va a dar vuelta Si no, ya sé Nomás que por montaña El primero que se va a dar vuelta va a ser mi compadre Armando Quédense por ahí Ya está, para que se le quiten los montañas nomad Ya le dijo, presenta mi compadre por favor En el escenario La guitarra más rápida en el oeste En la pista número 2 Mi compadre Armando Ramos De Mazotán, Sinaloa, soltero Mujeres, manos abridas mujeres Ánimo compadre Échanle a la vuelta Mi compadre Salve La siguiente En la pista número 4 Con 21 años de Huamuchi, Sinaloa, mi compadre Martín López Soltero Oigo Y Busca Hombre Dale, siéntame, dale Y mi compadre Martín Baila Ah, sí Sol, 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 sol Eso, 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 eso , ¡Eh, eh, eh, eh Vamos al radar para la música дляするacuvia Para todos ustedes Desde la tercera en Seminoles Estudio Como foundation Ahí lo va Se llama John Rodolfo del Muñoz ¡Pёんと! Tenen 21 años Y esta noche se quiere casar ¡Ajá! ¡Despanto así no! ¡Vamos! Tengo 14 mujeres y no me falta una de esas. ¡No importa así pasar la ciencia en mi padre! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Es el polinesio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¡Ahora si la atrajo! ¡Ahora si la atrajo! ¡Ven bien! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Vamos a la caja! ¡Canta ya suerte! ¡Llega! ¡Dame Dios pues! ¡Ya! ¡Llega! 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 Vellalo que es moralito que es muy chique que no quise hacer pa rondas ¿Sé una mañanita? Se la pone a mi parque Cuando fuiste una mañanita Se la pone a mi parque y se le copa En esta camiseta soy extenso En esta camiseta estoy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Pues mañana que es Amado de Navidad Para tocar con la que son las ganas ¡Sulé! Aquí estoy ya en el hotel Ya de que te pongo Esta fue buena la pele Después no lo tienes bien Me estoy llegando por otra No me vayas a tocar Quiero que escuchen los trífonos Así sueñas sin vergüenza No te vayas a enrojar Y arriba de la pierna sin vergüenza Y arriba de la pierna sin vergüenza Y así sueñas No te vayas a enrojar Pero me están ganando por otra Va a llegar ya está Para los que no agarran nada Un dinero a otro canto y va Cajoritas y de ti Estoy engañando por otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 Y ole 11 de purposes Y ole 13… Buenas tardes Y ahora Y ahora No estoy engañando por otra Aumenta mi impulsación cuando la morra me vista Y en toda la situación Estoy engañando por otra Entonces la última vez El sexo de la medicina Y en toda la situación Una noche, un pie en locura y un momento Todos esos saben la mentira Y las primeras leyes que nos regresan Y son sus caricias tan aditivas Que quien las pega vuelve a probar Hay mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, Verónico Así te quiero, así me gustas Hay mujer tan fácil para gozarse Caricia falsa que tiene precio El precio es algo si te enamoras Pero si es como el aire Mujer de todos, mujer de nadie 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 Fue apagado a matar, levantó a torturar Con su rojo de clase A los ratos y no sufriré Los gatos de sueños se la pueden comandar Fue apagado con excelencia En colegio de cañón, contigo lo envado Varias empresas querían su servicio Pero no buscaban de barrancón Cuatro años se aprendizaban de mentira Deyeron dos horas al día Son nuestros sueños, mariantes soldados Carriol, ni hasta policía Si bien el tren aliento hay un enfrentamiento No hay suelo buscar Teniendo un brazo en el piso Comenzar que si no sería respetar Podemos ganar dinero Compruntan de estudios De amor, su materia Y para tu licencia Tú no serán los negocios La puse de cuentas Rápido se hizo por vaso Y a la competencia Te dejo detrás Fue apagado con excelencia Y es lleno del virus András Ha compurdido cree que está recomendado Te dejo del virus B-X Y es lleno del virus ¿Señor? 부터 continúmel Fue apagado con excelencia lipstick Y a la conducta Y a la competencia Y a la competencia Las pencheras que murieron para su maldisterio Subicciones por amar y reclutar hombres de alquiler en las calles Y en los muertos de esa enfermedad del famoso virus impurable Gracias, campesas, empresarios, soldados y callos es lo que nos tomamos Al respecto a la gente que nos involucra con nuestro trabajo Todos estén aprendiendo que pronto están en un pisando estado Es cuando toda mi gente también se ha volvido con cualquier amado Es cuando los gente, hay que poner y poner Aquí los bolígados, con un gran pelo que se me ocupa mi papá Ya me hagan, vas a buscar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Mamacita, píjate de seguir los pasos, aunque estés. Pero mamacita, píjate de seguir armando, que tú eres. Y aunque me deje atrás, no me regreso, no me regreso y que tu cara no me gustó. Amén. 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 Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos A donde estés Pero mamacita, yo te de seguir amando Mi gusto de él Y aunque me dé el tenido a las ojos Todo perezo, todo perezo Y cantamos mi gusto de él Te verás, en cambio yo me pierdo con cualquiera Hay que pedir el nada que yo tengo Mi mundo de ilusión, esto es lo que tengo Mi piel en el amor, lo traigo y abuelo Rompiendo corazones, me entretengo De todo lo que tengo, lo doy con las amas Y nunca me entretengo, para ver si quieres amar Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre que te dejo que sea la que sienta la cara Rompiendo corazones, amor, lo traigo y abuelo Hoy no pido nada, yo no pido nada, yo no pido nada Me marcha con temor, navegas y navajadas Dentro de lo peor, me entretengo, para ver si quieres amar Y luego siempre que sea la que sienta la cara Hoy no pido nada, yo no pido nada, yo no pido nada Y dice mi dolor, no pido nada, nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido